De Lima, el jefe de Estado va a inaugurar aquí en este lugar la obra de mejoramiento del canal Matriz, Barranca, Supe, San Nicolás. Una obra que ha esperado por más de 20 años su ejecución y de eso lo saben muy bien los agricultores de esta parte del norte chico del Perú. El mandatario ha llegado con su comitiva que también en la cual también se encuentra el Ministro de Agricultura, Milton Bonjese. Vemos ya en el escenario al Presidente Regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle. Y también se encuentra el Jefe del Programa Subsectorial de Irrigaciones, Jorge Zúñiga Morgan. Esta obra tiene el propósito de mejorar la infraestructura física del sistema de riego a fin de incrementar la eficiencia del uso y manejo del agua, así como el aumento de la producción y la productividad agrícola en el ámbito parcelario de este valle. Este sistema de irrigación va a beneficiar a 12.000 agricultores quienes ahora tendrán la posibilidad de hacer un uso eficiente del agua para irrigar 6.750 hectáreas de tierras de cultivo. Este valle es muy productivo. Hemos visto la producción que durante casi todo el año se obtiene en esta fértil zona del norte de Lima. Aquí podemos encontrar productos como la yuca, papa, camote, ajos, alcachofa, frejol castilla, plátano de seda, uva, lúpuma, una infinidad de productos de pan llevar que ahora van a poder ser cultivados con mayor eficiencia gracias a este proyecto de mejoramiento del canal matriz Barranca, Supe, San Nicolás. Se está dando inicio a la ceremonia con la presencia ya de toda la comitiva en el estrado oficial. Escuchemos. El proyecto fue construido con un costo de más de 9 millones de soles entre el 2 de mayo y el 12 de diciembre del 2012. Este proyecto beneficiará a una población estimada de 2.413 familias y a un área aproximada de más de 6.000 hectáreas. Acompañan en el estrado al Presidente de la República el Ministro de Agricultura, señor Milton Bongese El Presidente Regional de Lima, señor Javier Alvarado El Congresista de la República, señor Manuel Cerillo El Alcalde Provincial de Barranca, señor Rommel Uyirea Vega Así como otras distinguidas autoridades Acto seguido, entonamos el himno nacional El Alcalde Provincial de Barranca, señor Javier 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 Alcalde Provincial de Barranca. ¡Suscríbete al canal! 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 capital de nuestro Perú y exportando productos que llegan a otros lugares del mundo, orgullo de nuestra provincia de Barranca. Por eso es que, señor Presidente, voy a hacer entrega de una resolución en la cual lo declaramos hueste e ilustre de nuestra provincia de Barranca, en nombre de nuestros cinco distritos. Quisiera que esto lo tenga siempre presente, porque lo tenemos con mucha consideración, mucha valoración al gran trabajo que usted viene desarrollando. Resolución de Alcaldía, número 028, guión 2013. Resuelve, artículo primero, declarar hueste e ilustre de la provincia de Barranca al Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Moisés Humal Atazo, como testimonio de gratitud y reconocimiento de la provincia de Barranca. De igual manera, señor Presidente, acá están las llaves de la ciudad de Barranca, que ojalá tenga usted la oportunidad de conocerla. Una ciudad muy dinámica, muy activa, con unas bonitas playas. Queríamos que tozca nuestro lugar. Esto tenga la certeza que es una señal de que usted es un hermano de nuestra provincia de Barranca. Caral, acá tenía por ahí faltaba un chaleco, o si no, me lo quito mi chaleco, señor Presidente, para entregarle este presente. Caral, patrimonio de nuestra humanidad. Acá está acompañándonos la doctora Ruchadi. Orgullo donde estamos construyendo esa identidad. Cinco años de vigencia, la civilización más antigua de América. Orgullosos que esté acá en la provincia de Barranca, en Supe. Pero es un orgullo de todo el Perú. Tenga la seguridad que por ahí también estamos construyendo identidad, para que nuestros hijos, nuestros estudiantes, se sientan orgullosos de ser peruanos. Para protegernos, somos conscientes de que hay que empregar, teniendo en cuenta el aspecto ecológico, ambiental. También, acá nuestro alcalde de Patidita, él es un agricultor, su sombrero, que siempre lo acompaña. Por eso es que, señor Presidente, rogamos a Dios que le siga dando las fuerzas para que usted siga construyendo ese Perú al cual todos aspiramos. Donde derrotemos la pobreza, donde derrotemos a la inequidad, a la injusticia. Juntos, Áspero, Áspero Supe también es parte de Caral. Tanta bondad que tiene.